Bueno, regresamos con mucha actividad, el jueves 12 tenemos una reunión de todos los coordinadores del Servicio Social de la Zona Norte, nos estaremos reuniendo en el Centro Multidisciplinario, tenemos la presencia de la Directora de Servicio Social de la Universidad, la doctora Cintia Patricia Ibarra González, y bueno, pues estaremos, se van a estar tocando algunos puntos, sobre todo la problemática más común que tiene cada una de las facultades de las escuelas, con los pasantes durante el desarrollo de sus actividades en la pasantía. Y bueno, el viernes también nosotros esperamos contar con la presencia de la Directora de Servicio Social de la Universidad, a ver si nos puede acompañar, nosotros nos reunimos el viernes a las 10 de la mañana, nos estamos reuniendo para hacer la planeación de un programa de educación continua que estamos implementando con los pasantes, en los que nos lo reunimos una vez por mes, en un auditorio bastante amplio, y se les dan conferencias desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde, y bueno, son temas de actualidad, temas en los que los alumnos están actualizando en temática de enfermería, de primero y de segundo nivel de atención.